Con su permiso, diputada presidenta. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo. Esta es una prerrogativa constitucional que el Estado mexicano debe garantizar. Quien provoca un daño, tiene que responder por él. Compañeras y compañeros integrantes de esta soberanía, México está considerado como uno de los 17 países megadiversos del mundo. Eso quiere decir que en ellos se concentra más del 70% de la diversidad biológica del planeta. Nuestro país es sin duda rico en flora y fauna. Además, comprende más de 11 mil kilómetros de litorales. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, tiene una gran diversidad de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares más profundos, pasando por desiertos, arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. Para darnos una idea, compañeros, compartimos nuestro hábitat con más de un millón 729 mil especies. La Ley General de Vida Silvestre regula precisamente la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas de la Nación donde se ejerce su jurisdicción. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala la necesidad de hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficio palpable. Es decir, debemos alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades productivas. La presente Administración Federal ha implementado una política integral de sustentabilidad actualizando y alineando la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyan a la preservación, conservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. El Gobierno Federal ha asumido con plena responsabilidad el compromiso de impulsar un México con crecimiento sustentable en armonía con nuestro entorno. Es ahora nuestra oportunidad de emprender las reformas legislativas que den pie a las políticas públicas que fortalezcan el cuidado del medio ambiente, garantizando así la riqueza de nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales. El Programa Sectorial del Medio Ambiente 2013-2018 busca proteger la biodiversidad del país, poniendo énfasis en la preservación de las especies en riesgo, identificando las zonas ambientalmente vulnerables para impulsar la recuperación de la flora y la fauna mediante programas de conservación. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, México ha transitado del quinto al segundo lugar en especies en riesgo en todo el mundo. Dato que nos apremia como legisladores, combatir el saqueo ilegal y el tráfico de especies y que son las principales causas de la destrucción y desaparición de la biodiversidad en nuestro país. Fortalezcamos el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos humanos para combatir la tala clandestina a lo largo de la cadena productiva forestal y el tráfico ilegal de la flora y la fauna silvestres. En México, que estamos construyendo, no puede entenderse sin la participación responsable del poder legislativo. Es indispensable robustecer y actualizar la legislación ambiental y fortalecer a las instituciones para garantizar su cumplimiento efectivo. El Grupo Parlamentario del PRI dará su voto a favor en el presente dictamen con el propósito de endurecer las sanciones para quienes realicen actividades de casa sin autorización correspondiente o contravengan los términos de la que se hubiera otorgado. A través de nuestra plataforma electoral, refrendamos la necesidad de continuar con la revisión de nuestro marco legislativo en materia ambiental con el objeto de proteger la biodiversidad de nuestros recursos naturales en nuestro país en materia sustentable. Amigas y amigos legisladores, sigamos trabajando para llevar a México a su máximo potencial sin comprometer el patrimonio ambiental de la presente y las futuras generaciones. Sigamos legislando para consolidar una cultura de respeto, protección, promoción y cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Cuidemos nuestro entorno, cuidemos nuestra flora y nuestra fauna. Cuidemos el futuro de nuestros hijos. Es cuanto. Gracias, diputada Pinete.